¿Estáis preparados para ver un número de magia o no? Aquí está, Albert Lloretz. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora Pantanito va a hacer magia! ¿Vas a ser tú? Sí. Me voy a beber la botella. Yo no sabía que iba a beber la botella. No, no bebo casi. No, pero tenemos la suerte de tener Albert Lloretz, que es un gran mago. Sí, bebe. Y vais a ver ahora lo que es capaz de hacer. ¡Un, dos, tres! ¡Ahí está! ¡Un aplauso! ¡Bailando, bailando! ¡El respetable también lo tienes allá! Exacto. No, no, no. Aquí, aquí, aquí. ¡Hola! ¡Hola! A usted le falta un sombrerito, ¿eh? Vale, claro. Es que no tengo tanto estilo como tú. No, no, no. Aún le falta, aún le falta. No es eso, nada, que él quiere beberse el vino. Vale, pues tranquilo, que ya haremos cosa, haremos cosa. Lo que pasa es que me gustaría empezar con una cosa un poco distinta, si me permites, ¿vale? Porque ayer estuvimos comentando justamente acerca de esto, de lo que necesitabais vosotros aquí en esta televisión. Y mira, he traído unos folletos publicitarios. ¿Qué necesitamos en esta tele? Sí, ya verás. Mira, por ejemplo, puedes coger tú, ¿no? Vale. Mira, mira, esto es, se puede ver, es un papelito que es la magia de Albert Llorenç, que soy yo. ¿Qué pasa, la marca? Así, así. No. La marca. Que no se vea la marca, dice. Vale, vale, Toni, haz como yo, ya verás. Sí. Te gustará. Mira, ¿ves? Estos papelitos se pueden también imprimir desde la web, desde albertlorenç.net, que pongo aquí la publicidad siempre. ¿Cómo todos venden aquí el pescado? Hombre, es que lo he visto antes, digo, así subliminalmente y lo vas echando, ¿no? No, pero en serio, ya verás, mira, dóblalo por la mitad. ¿Yo? Sí, tú también. Así, vale, y dóblalo otra vez por la mitad. Vale. Vale, y otra vez por la mitad. ¿Sí? Sí. E incluso lo doblarás otra vez más por la mitad. Sí. Exactamente. Y ahora, fíjate, porque vendrá la parte más chula. Sí, sí, sí. Otra más. Cuando vuelves a doblar y a desdoblar, que acaba convirtiéndose en un billete de 500. ¡Bravo! El mío también. El mío no. ¿No te ha salido? Bueno, practica un poco más y al final te saldrá. ¡Beléjito! ¡Beléjito! ¡Qué malo, ¿no? ¡Gracias!